El sol muy pronto alumbra Ya amanece, la noche oscura terminará Las aves buenas, los pajarillos suelen cantar Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar Gracias a Dios ahora cumplir un año más Felicidades que dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades que hizo Hijo Amado hermano en Cristo Jesús Oh, ahora dicha y bendiciones son para ti Los mandamientos has de guardar en tu corazón Ni de los años, ni de los años, tú has de vivir No faltará mi misericordia, reine la paz Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades que hizo Hijo Felicidades que hizo Hijo Felicidades que hizo Hijo Amado hermano, en Cristo Jesús.